Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, ustedes saben, ven, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Manda, rubi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella te encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá De acá ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Si te eres telar, comerte toda Fumaremos los dos, no hay igual En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nana, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Más Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe, neve, monta tú Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Yo creo que le llamo, le pede Y el young es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe, neve, monta tú Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas Muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Pa' de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes, me mamá Saca, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Y ya en mi cama Nena, creo que lo te llamas Y tú estás bañando Que no se apague la llama En el AMG Escuchando redas y cristal Quemando venenos Que me trae volando más Besito a la Barbie Y pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tú usted sabe Nervil, monta tu Que lo que es mi bebé Nervil, se ve Las estrellas en el techo Ya estelar se fue Uy Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es lo que le llaman, Juli P Y el Young es el remix Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, ustedes saben, ven, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas de zona, si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas de zona, si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes mi mamá Saca, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo No envía que fuga, si te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamo Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma Desafáñate, lo que luego empapatea Mi cuerpo moja, tú se sabe en el mismo tattoo Que es lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el Liyan, Juli Pé Y el Junk es el remix Desafáñate, lo que luego empapatea De mi cuerpo moja, tú se sabe en el mismo tattoo Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa, ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te mueras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel, estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita, le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita, un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marivano, en el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Esa fue no te lo que luego empapaste, mi cuerpo moja Usted sabe, nervios monta tú, que es lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el Young es el remix Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo moja, tú ustedes saben, ven, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Dice una si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Dice una si recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma El diablito es chiquito pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Dice una si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Dice una si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mueras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fugaz, interestelar Comerte toda Fumaremos los dos maribuando En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nana creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami más Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios monta tú Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el Junk es el remix Y el Junk es el remix Ven, monta aquí, que lo que mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Dice infierno el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes mi mamá, nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga, si te de estelar comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Desfilar conmigo Y ella en mi cama Nana, creo te llama Tonto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegao Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma Dicefáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Yo te leía, yo le pegué Y el yo es el Green Mix Yo te loía, yo leía, yo leía, yo leía y el yo I look at my side I see you nothing good I see all the flags Desafánate, lo calo o empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe neve, montate Que lo que mi bebe en el merced Las estrellas en el pecho y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche Si estas pa' mi, entrepate encima en mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas de zona si recuerda que lo hicimo ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas de zona si recuerda que lo hicimo ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas de zona si recuerda que lo hicimo ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas de zona si recuerda que lo hicimo ayer Ayer, ayer Y te moras muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados par en que Está bueno y de cago con